Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo que ya todo lo perdí Es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero por el hoy Una vez más Es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Me dice que Es tarde ya Para olvidar Ay mi amor Para que recuerdes Nuestros momentos felices Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo que ya todo lo perdí Es que no puedo olvidarlo, no Es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Mi pensamiento Me dice que Es tarde ya Para olvidar Para olvidar Para olvidar Es que no puedo olvidarlo, no Cuando lo perdí Cuando lo perdí Cuando lo perdí Sufro y me muero Si no puedo olvidar